Música 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 ¡Bravo! ¡Así se arma! ¡Enterprise! 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 ¡Duro! 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 Máster, 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 Máster ¡Échale maestro! ¡Guáñate, guáñate! ¡Guerdas, cuerdas, cuerdas! ¡Cuáles son los suscriptores! ¡Un aplauso! ¡Buenísimo! ¡Tú no tienes chocman! Segunda caída nos informa el comisionado. ¡Comisionado! ¡Es un pellejo! ¡Cállate, chocman! ¡No mames! ¡Cállate, chocman! ¡No mames! ¡A ver, salí un padre! ¡Ya cállate, cállate! ¡Ya te tienes hasta la madre, piche Cuatro Ojos! ¡Órale, piche chocman, pendejo! ¡No, gente dejo el berio! ¡Duro! 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 Foul! 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 ¡Sáquenla, mi chichotman! ¡Ester! ¡Ester! ¡Que no le quites la máscara, petejo! ¡Diabra, comisionado! ¡Cállate, diablo! ¿Dónde hay cuerdas? ¡Cállate pinche pelota! ¡Está pendejo igual que tú! ¡De máscara no pendejo! ¡El bien de puta! ¡Para de mamar Chocman! ¡Mamame Chocman! ¿Eu? ¿Hasta diciendo que S? ¿D Daiso en una T? ¡Los cuerdos santa puto! ¡Ya ponen su madre Chocman! Mucha violencia, oiga. Oiga, vete a tu casa, que te pegue tu mujer despacito, güey. ¡Nuro! 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 Ya, güey. Ya es por... Es por, güey. Deja tu comida, que vas a comer al rato. ¡Ejos de puta madre! ¡Me debes un agua, güey! ¿Es tu papá o qué? ¿Es tu papá? ¿Es tu papá? ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos, Chocman! ¡Vamos, Chocman! ¡Eres un pendejo, Chocman! ¡Pégale fuerte, güey! ¡Chocman es pendejo! ¡Él le pegó! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Aaah, aah, aah! ¡Ah, aah, aah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Y te puede, aterro! ¡Ya estás forzitando! ¡Ya subemos, Chocman! ¡Si! ¡Si, Chocman! ¡Si, chocman! ¡Seis, siete, uno, ocho! A la hora que yo diga, no a la hora que tú me digas. Ya descalificanlo por pendejos. ¡Vamos al reír! ¡Maldita, chocha! ¡Maldita, chocha! ¡Órale, maestro! ¡Ese es Martinete! ¡Elimínalo! ¡Vamos! ¡Ahí están sus pinches idolitos guajuapeños! ¡Ese es el papá! ¡Te traen de hijos chicos de oro! ¡Es un pendejo igual que tú! ¡Te traen de hijos el chaco de oro! ¡Te traen de hijos el chaco de oro! ¡El chaco de oro te traen de hijos! ¡A la teta! ¡Ni tienes pendejo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Te voy a echar el chaco de oro! ¡Levántate! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro! ¡Duro! 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 ¡Vámonos! ¡Es pendejo! ¡Cállate pendejo! Para tu desmadre güey, no mames ¡Pinche Chocma Menso! ¡Ahora le mando! ¡Chocma! 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 Máscara, 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 Máscara. Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, 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 Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, 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 Máscara. Máscara, 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 Máscara. Máscara, Máscara, Máscara. Máscara, Máscara. Máscara, Máscara. Máscara, Máscara. Máscara, Máscara. Déjalo respirar, güey, que luches ¡Ya está un desmadre, ni hay lucha libre! ¡Ya está un desmadre, ni hay lucha libre! ¡Pendejo! ¡Te estoy diciendo, pendejo! ¡Hurro! ¡Dale, chocmá! ¡Dale, chocmá! ¡Dale, chocmá! ¡Dale, chocmá! ¡Jocmá! 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 ¡Dale, chocmá! ¡Dale! ¡Lento, leto! ¡Lento, leto! ¡Dale, chocmá! ¡Esperché, esperché! ¡Esperché, esperché! ¡Choc! 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 ¡Legite Chocat! ¡Más rápido! ¡Regresa el team de Rotary! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Lucha! ¡Enterface! 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 ¡Échale, Choma! ¡Mata la calma! ¡Enterface! 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 ¡Cuidado ahí, cuidado ahí atendido! ¡Te vas a lastimar, pendejo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, tres, cuatro! ¡Vamos, tres, cuatro! ¡Vamos, tres, cuatro! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres, cuatro!